Vamos a hacer una rápida síntesis en más o menos nueve puntos que tratan la cuestión del concurso Vicentín. Empezando por el hecho de que cuando la empresa se concursa, elige dar un tratamiento igualitario a todos sus acreedores, de manera que no categoriza estos. Esto es un aspecto muy importante que vamos a tener en cuenta a nuestro presente. A partir de entonces, cuando se presentan las propuestas de pago dentro del periodo de exclusividad, según la ley de concursos y quiebra, el juez Lorenzini aprueba la propuesta para que vaya a negociar con sus acreedores, alcanzando una mayoría del 63% del capital y 74% de las cápitas, es decir, de las personas que han aprobado la propuesta de pagos. El juez decide abrir un periodo de concurrencia, con lo cual Vicentín apeló ante la Cámara y la Cámara resolvió finalmente homologar el concurso, pero a la vez sobre esa homologación recibió cuatro quejas. De las tres primeras quejas que recibe fueron Vice, Banco Nación y Banco Provincia, que la Cámara rechazó in limine y como aceptaron en primera instancia, quedó sin más trámite judicial. En cambio, el grupo Comodities hizo una queja por inconstitucionalidad y además pidió la reserva de que se eleve el caso a la Corte Suprema de Santa Fe. La Cámara le rechazó el recurso de queja a Comodities, pero le dio lugar para que vaya a la Cámara, a la Corte de Santa Fe. A partir de entonces, la Corte se demoró ocho meses en hacer una devolución y decir que hace lugar al llamado de queja. De tal manera que ordenó a la Cámara esas tres quejas que había rechazado en limine que sean tratadas. En los fundamentos del escrito llaman mucho la atención dos cosas. Primero, que los seis jueces de la Corte que firmaron a favor para tratar la queja del grupo Comodities, lo hicieron en un párrafo muy breve. Angélica Gastaldi, que es el séptimo miembro de la Corte, firmó en contra, votando en contra, con un escrito con diez páginas. También hay otros aspectos que llaman la atención en las intervenciones de la Corte. Hace unos dos años, aproximadamente, se demoró nueve meses en tratar un pedido de abocación hecho por Comodities, que además no tenía las garantías y que finalmente rechazó demorando el concurso nueve meses. El otro aspecto que llama la atención es el direccionamiento, siempre con gráficos, lo cual no es un dato menor que la hija de Daniela Herbeta, juez de la Corte Suprema, esté casada con Alexis Weitemeier, que es uno de los socios del estudio Casanova que lleva la defensa por el grupo Comodities. Es un punto muy importante porque acá hay un conflicto de intereses. Y después, el otro aspecto que me gustaría revisar es la cuestión de la política entre medio. ¿Qué pasa en la política de Santa Fe? Bueno, desde que Pujaro asumió la gobernación, está pidiendo a la Corte la renovación, porque todos los jueces han cumplido la mayoría de edad y no pueden seguir ejerciendo sus cargos, por lo cual está haciendo una presión cada vez más recurrente para pedir que renuncien a sus cargos y renovarlos a los funcionarios de la Corte. El presidente Rafael Gutiérrez se ha manifestado abiertamente no dispuesto a dar un paso atrás, a resistir el cargo, y puede ser que todo esto tenga que ver como una suerte de botín de guerra o botín de cambio, de prenda, en las decisiones que ha tomado sobre Vicentín. No es menor el hecho de que haya tanta afinidad en los ámbitos judiciales rosarinos con commodities respecto de cierta enjundia hacia Vicentín, que otrora fue poderoso y ha marcado mucho las plazas de mercado. Bueno, esta es toda la información actual que tenemos. Hacia adelante no sabemos la gran incógnita, cuánto tiempo se va a tomar la Corte para decidir a esto. El gran perjuicio es los tiempos que se siguen sucediendo. Podría estar contemplado que pudiera suceder esto, pero el gran perjuicio son los tiempos.